Profundo, audaz, irreverente, hombre felino, como Carlos Fuentes lo describió alguna vez. José Luis Cuevas, el pintor que contuvo mil rostros en una forma recurrente, que lo mismo fue óleo que escultura, el artista que definió al movimiento de la ruptura y reinventó el movimiento plástico por más de cuatro décadas, fue despedido en el Palacio de Bellas Artes. La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, afirmó que, como voz, imagen e idea de la ruptura, Cuevas abrazó su tiempo y miró más lejos todavía, trazando los mapas de esa aventura artística y salió al mundo para afirmarse mexicano en su inquebrantable universalidad. Recordó también que perteneció a una generación de creadores que al trazar sus imágenes expresaron la crónica del hombre. Vivió como sólo Cuevas podía hacerlo, irreverente, profundamente original, generoso y visionario. José Luis Cuevas es sinónimo de libertad creativa, de búsqueda, de vanguardia y desde siempre, referencia y acontecimiento, ingenio y hallazgo. Familiares, amigos y admiradores de la obra del gran pintor mexicano realizaron guardias de honor durante su homenaje. La secretaria de Cultura agregó que el nombre de Cuevas estará asociado para siempre al arte, a la transformación, a la memoria y a la juventud permanente, así como a la ruptura y a la búsqueda de nuevos horizontes creativos. Secretaría de Cultura Gobierno de la República